¡Liv Morgan está haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank! ¡Rondon, una sola rodilla! ¡Le agarró el tobillo! ¡Liv Morgan ha trabajado muy duro para llegar a este momento! ¡Liv Morgan con una patada a la rodilla mala! ¡Liv Morgan! ¡Liv! ¡Liv! ¡Liv la hizo! ¡Liv es campeona! ¡Liv es campeona! ¡Todo el trabajo! ¡Toda la pasión! ¡El sueño se ha hecho realidad! ¡Liv Morgan demostrando que el trabajo duro da sus frutos! ¡Que nunca renuncies a tus sueños! Flip Morgan celebra como campeona de SmackDown. Por favor, demos la bienvenida a la nueva campeona de SmackDown. ¡Lev Morgan! Porque solo se vive una vez. Una mujer que ha batallado contra todos los obstáculos. Que estuvo muy cerca de ser campeón en varias oportunidades. Que simplemente se fue con un sueño al ring y el abrazo de un universo que la quería ver campeona. Lev Morgan. Ahora puede decir que ha completado su ciclo. Y ahora comienza una nueva vida para ella en WWE. Es soberana. Lo difícil es quedarse en esa posición. Hemos disfrutado muchísimo de este canjeo como nunca antes. Hemos celebrado, gritado y vivido con Lip la emoción. Y al regresar compartirá con el universo lo que está sintiendo en este momento. Estamos en vivo. Ahora tenemos a Miss Money in the Bank, ahora campeona de SmackDown. Vamos directamente con Michael Cole en la entrevista a damas y caballeros. Es mi placer estar aquí esta noche con la señorita Dinero en el banco. Y la nueva campeona de SmackDown, Lip Morgan. Felicitaciones. Gracias Michael, gracias, 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 muchas gracias. Lip, el sábado pasado por la noche, tú lo mereces. De hecho sí, lo hizo porque el sábado en la noche pasado, Lip Morgan escribió su nombre en la historia. Subió en la escalera y agarró el contrato de Money in the Bank. Y dos horas después, dos horas, tú viniste al ring y lo hiciste efectivo sobre la mujer más mala del planeta, Randa Rusty, para ganar el campeonato femenino. Antes de que te emocione estante, vamos a mantener en mente que Randa ha sufriendo una lesión en la rodilla durante su combate contra Natalia. Cuando defendió su campeonato exitosamente, momentos después de eso, tú venías al ring y lo hiciste efectivo. Hay que creer que Randa quiere su revancha y quizás venga tan temprano como SummerSlam. Digo, que así pase Michael, que así sea. En realidad, en realidad no puedo esperar porque esto, esto es la culminación de una vida completa de trabajo arduo, sudor, lágrimas. Yo sé exactamente lo que se necesitó de mi parte para estar donde estoy ahora. Y estoy deseando trabajar diez veces más duro para quedarme aquí. Porque, Michael, yo te prometo que nadie, nadie quiere este campeonato más duro que yo. Liv, vamos a hablar de ese camino. Hace diez años, tú eras una mesera. Estabas ahorrando tu dinero, todo lo que podías hacer para entrenar, para convertirte en miembro del entrenamiento deportivo. Y durante la última década, tú sufriste, trabajaste arduamente, aprendiste y te impulsaste. Cada vez que casi llegaste allí, solo para que te lo quitaran otra vez. Tú usas tu corazón en la manga, eres honesta. Y has sufrido tantos retrocesos, pero ahora, por primera vez en tu carrera aquí, puedes vivir el júbilo. ¿Qué significa para ti ser campeona de SmackDown? Michael, esto significa todo para mí, absolutamente todo para mí. Yo he soñado con respecto a esto toda mi vida. Y ha sido difícil porque a veces yo pensaba que quizás nunca llegaría aquí. Pero aquí estoy. Así que me gustaría tomar esto como un recordatorio, como John Cena diría, una vez, nunca te rindas. Sigue tus sueños, sigan sus sueños. Se acabó el sueño. Abran los ojos. Oh, Liv, puedo soñar yo también, Liv. ¿De cuándo finalmente te vas a callar? La única razón por la que tú eres la campeona de SmackDown, Liv, es gracias a mí. Y tu historia de la cenicienta se va a acabar, Liv, en SummerSlam, cuando el reloj llegue a las 12, todo se va a ver acabado. No hay forma, no existe forma endemoniada que tú puedas vencer a Ronda Rousey, fresca. La pudiste vencer simplemente porque yo la lesioné. Me encantó ver a Ronda gritando en dolor. Quizás yo ya he perdido la contienda, pero disfruté muchísimo lo que hice. Éramos muchos. Y miren lo que parió la abuela. La mujer más mala del planeta. Tiene la rodilla mala, tengo entendido todavía. Sí, sí, ahora estamos hablando de que esta mujer es recia como no tiene otra más en este planeta. Yo no sé si en otro planeta, pero en este no, no y no. De hecho, a veces he tenido hasta dudas si ella es de este planeta. Para mí que ella, no sé, la trajo una nave espacial. Esta mujer es demasiado especial en muchos sentidos. Y es cierto, Natalia ablandó a la mujer más mala del planeta para hacerle el trabajo más fácil a Liv. Pero de eso se trata Money in the Bank, de verdad, de aprovechar el momento. Así que nadie puede criticar a Alec Morgan para nada. Ni siquiera a Ronda Rousey. Liz, nuevamente, felicitaciones. Disfrutaste tu momento de Money in the Bank, lo aprovechaste y eso es todo lo que importa. Pero para mí, por favor. Disfruta este estado de luna de miel mientras puedas, porque te vas a dar cuenta en el Summer Slam que perder el título es mucho más fácil que defenderlo. Nati, 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 Nati. Tú dices que disfrutaste lastimándome la rodilla. ¡Ay, qué lindo! Y tomaste crédito por costarme mi título. Bueno, considera que yo estoy convencida de eso. Yo no estoy lista para competir en este momento, pero... ¿Fort Worth, Texas? Sabemos dónde estamos, sí. ¿Ustedes me quieren ver a mí patear a Nati en este momento? Y, oye, oye, ¿se va a unir? Realmente lo que le dijo es que es más fácil ganar un título que defenderlo. Obviamente, ganarlo en esa condición donde la campeona estaba totalmente destruida, pues es mucho más fácil. Defender un título contra una mujer más mala del planeta al 100%. ¡Uh, se va a subir la gata a la batea!